Yo soy Hugo Moni, yo soy Calu, y esto es... Lo que callamos, las viajeras. No paras de menstruar porque estás viajando. Y si estoy en un hostel, me da mucha pena porque... A mí me pasó. No. Pero cuando te sientes súper mal, que no puedes ir a turistear... Son así. O sea, que literal son como un país. Yo ya tenía la confianza de decir, no me hables, estoy en mis días, estoy de mal humor. Y que te miren raro. ¿Dónde me puedo meter si no a limpiar la copita, señor? Pero tu primera menstruación, creo que ni salí el hostel. Bienvenidos a este primer episodio de lo que callamos, las viajeras. En este primer episodio, ¿qué vamos a ver, Calu? En este primer episodio, lo que queríamos hablar es sobre... Cuando uno está viajando, la mujer sigue menstruando, aunque no lo crean. Y lo incómodo que puede ser estar en tus días, menstruando, con la regla... Como le quieras decir, cuando estás viajando. Porque, o sea, es algo que es natural. A ver, hemos avanzado mucho como sociedad en ese sentido, pero no deja de ser incómodo. O sea, creo que es algo que no deja de ser incómodo. O sea, no sé si estarás de acuerdo. Justamente vos me contabas que vos usás adherentes. ¿Cómo se le dice? Toallitas. Sí, toallas. Toallas. En Uruguay se le dice toallitas. Y que, bueno, es que es incómodo. Y yo te digo, y peor yo, que uso la copa. Y hoy justo lo estaba hablando con una mía también. Y es que, ¿cómo limpias la copa en un lugar donde no sé, está puro extraño? Y que, por ejemplo, yo en mi casa limpiaría la copa normalmente, aunque suena asqueroso, en un vaso que es especial para esa copa, que yo ahora tengo uno plegable. Porque antes tenía un vaso y lo hacía en la cocina. ¿Pero por qué en la cocina? Porque la copa se hierve. O sea, hay que hervirla. Porque si no, se puede dar ahí una infección, ¿no? O sea, es importante la higiene. Hay que hervirla. Hay gente que la hierve antes de usarla. Yo la hiervo al terminar la regla, antes de guardarla, y después cuando la voy a volver a usar. O sea, y hoy en día, que ya estuve mucho tiempo viviendo en un hostel, ni siquiera se me ocurriría hacerlo en la cocina. Pero antes no hacía en la cocina. O sea, tuve que cambiar mis hábitos para lo que es el viaje. Y bueno. Es complicado. Sí. Y con las toallas, por ejemplo, uno, si no tienes, tienes que ir a comprar. Te abarcan espacio en la maleta. Y luego cuando sudas o cualquier cosa, es como... Sí. Y el hecho... No, no, por todos lados, ¿sabes? O sea, es muy cómodo en países de calor. El hecho de ir a comprar me pasó cuando vino mi amiga Ana para acá. Ella es de España. Y ella usa toallas o tampones. Tampaxo, como le dicen, tampones. Bueno. Me quería ir a comprar tampones y no encontrábamos por ningún lado porque no estábamos acá. Estábamos en cataratas y en una parte apartada que no había tanto negocio. Y conseguimos unas únicas... Solamente había una marca. O sea, nos reímos porque ella dijo que son maravillosas, pero no sé si tengo alguna a la mano, porque todavía las tengo. Son así. O sea, literal, son como un paña. Son como un paña. Y ella se reía y me decía, todas usan estas toallas acá en Latinoamérica. Claro, ella nunca había venido. Digo, no, nunca las había visto realmente. Porque yo no uso y hace muchos años que no uso. Pero... Es que hay unas estrellas extra largas para dormir. Claro, son nocturnas. Pero como nosotros no conseguimos otras, las compramos igual. Pero me parecieron... A mí me parecieron maravillosas igual. A mí lo que me pasa es que a veces me bajan mucho. Y si estoy en un hostel, me da mucha pena. Porque en tu casa te puedes manchar y, bueno, limpias la sábana, limpias el colchón y ya está. Pero en un hostel... En un hostel... No, cállate, que a mí me pasó. No, claro. O sea, porque cuando estás dormida, como, pues, a veces se te sale un poco. Entonces, pues, tallando la sábana. O sea, si yo trabajando en el hostel no me da pena porque yo lavo mi propia sábana. Claro, pero... Pero cuando eres cliente y aparte duermes en un cuarto, como en los Balcanes que me pasaba, en un cuarto con puro hombre, era una pena. Era una pena. No, y después, o sea, ahí donde estábamos con Miller, nosotros usábamos lavandina y las sábanas no estaban así. Pero luego ahí vas a esos hostels que me pasó en Barcelona, que son con sábanas blancas inmaculadas. O sea, no tuve ningún accidente ahí. Pero yo estaba menstruando y era como, ay, no, no me vaya a manchar en esto. Porque es algo que no se disimula. O sea, ¿sabes qué fuiste vos? Porque ayer pusiste sábanas. Yo he aplicado la de poner mi toalla y acostarme arriba. Lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho. Súper buen tip si lo estás viendo. Sí. O cómprate las toallas gigantes para dormir a gusto y que no te dé miedo manchar algo. Sí, 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 sí. Yo no uso, realmente, yo no uso toalla, pero tengo unas toallas de tela que me las pongo en la noche, a veces para no usar la copa y a veces con la copo porque me baja bastante. Pero la verdad es que también está eso, porque yo tengo esas toallas de tela y las tengo que lavar y las tengo que colgar en un lugar donde es puro extraño y va a decir, ¿qué es esto? Y me pasó de haber colgado en el tender de los voluntarios, para mí muy normal, mi adherente de tela, del botoncito y que venga a decir, ¿qué carajo es esto? Pero bueno, es que estaba viviendo ahí y no había dónde, porque de repente vos decís, si estoy de pasada no me voy a poner a lavar esto porque estoy de pasada. Pero si estás viviendo un mes, te va a venir, tal vez una, tal vez dos veces, y lo vas a tener que lavar porque no le vas a dejar sucio. Obviamente que no, no se puede. Y es como, bueno. Y además, no solamente el hecho de mancharte la pena y todo eso, el hecho de ser mujeres y menstruar es un tema cuando estás viajando, por varios factores, yo creo. Y no lo había, ni siquiera me lo había percatado hasta que me pasó, que bueno, nosotros somos hormonales. Y al ser hormonales tenemos nuestros cambios de ánimo, nuestros cambios de... Y cuando llegan esas fechas, a veces nos puede pasar que no tengamos ganas de sociabilizar. O tengamos simplemente ganas de estar en la cama todo el día acostados y de repente hacer un voluntariado y la gente no lo entiende de esa manera. O también de repente te da misma voz pena porque pensás, perdí mi día en estar acá, pero es que lo necesitas porque muchas veces... Ay, estás mezclando, lo necesitas. Me pega alcohólico, me pega alcohólico, o sea, el primer y segundo día me tumba, o sea, me duele mucho. O sea, tengo que usar una medicina que para pensar, en Europa, por ejemplo, no la venden over the counter. Tienes que ir con receta. Entonces yo llevaba una cantidad de pastillas, gracias a Dios nadie me detuvo. Lo recuerdo. Y que torolaco, gracias a Dios que existe, porque no se quita con otra cosa. Y, o sea, me dicen que en el ecólogo es como, pues no pasa, con que te tomes una el día que, o sea, no pasa nada, ¿sabes? Claro. Pero luego ahí tienes que ir contando las pastillas. Pero cuando te sientes súper mal, que no puedes ir a turistear, y luego lo intentas, pero te sientes tan mal que dices, bueno, voy y compro algo de comer y me regreso. Pero luego te da el remordimiento de conciencia. Sí. Después, después de un día en cama, porque estaba en tu día. Yo no sé cómo sos vos en tus días, pero yo tengo como que mi, yo ya tengo ya 32 años, ya mi menstruación la tengo bastante descaladita. Y mi primer día de repente no, pero el segundo a mí me tumba. No quiero estar, no quiero, no tengo ni ganas de sociabilizar, ni ganas de pasear, ni ganas de nada. Entonces, me siento culpable. Y de hecho, me pasó en Macedonia del Norte, que esto no se lo conté nunca, esto es una intimidad. Habíamos arreglado un trekking en la montaña con dos chicas de Argentina que yo no conocía, ¿eh? No es que era, porque yo soy, no. Les conocí y dije, vamos a hacer un trekking en la montaña. Y yo no sé, sí, era el otro día. Porque las tres teníamos libre el mismo día. Y la idea era hacer desde Tíbat hasta Cotor, todo por la montaña. Me había venido el día anterior y yo ni siquiera me había dado cuenta, porque a veces lo que tengo es eso. Como es el segundo día que me ataca, el primer día de repente me siento un poco rayada, me duele los ovarios, pero no, ¿viste? Como que no, el segundo día me levanto y púmbate, me vino. Pero las chicas se iban al otro día, o sea, tipo, no había forma de que, de que hiciéramos otro día. Y dije, voy igual. Allá me puse mi copita, allá me puse mi adherente de tela, pero un trekking en la montaña de seis horas escalando. Me manché, con tres extraños, en el medio de la montaña. Ya las querías matar. No, yo me quería morir, porque no tenía confianza con ellas, y me daba vergüenza, porque era como, o sea, y yo encima un calor de 35 grados. O sea, imagínate toda esa imagen, o sea. Estás ahí la moronga. No, y claro, era como, ¿qué hago? Y estaba, literalmente, lo que hice fue, eh, medio que ducharme. Tenía un litro de agua, que yo estaba hablando con mi garrafón de agua, y había tomado poco, por suerte. Y habíamos llevado más agua, y medio como que me duché. Ahí, en la montaña, me guardé mi chaballita, me puse una nueva, limpié la copita ahí, y me limpié. Porque la calcita que llevaba, porque había 40 grados, 30 y pico grados, se me había traspasado, y dije, a ver, tenía, por suerte tenía el bañador abajo, tenía como para ir a la playa después, aunque sea sentarme. Entonces, medio como que lo empapé, y me fui con la calza empapada, pero empapada, como, bueno, igual llevo seca, porque hacía muchísimo calor. Pero claro, fueron muchas horas caminando, pero un montón de horas, que por un lado, bueno, porque cuando uno se mueve mucho, no te duelen tanto los horarios, porque se está moviendo. Y me viene más el flujo. Pero, exacto, por el otro lado, es como que baja todo. Y fue realmente. Como que flujo, todo se desprende. Ahora, agradecida que estaba con dos mujeres, que eran grandes también, porque si estás con niños, es más complicado. Un niño en sentido, como era joven, medio varón. Varón y joven, seguramente más pena me hubiera dado, pero porque sé que son medio como boludos, no lo entenderían. Una mujer como que lo entiende un poquito más. Y puede sentirse ahí. No lo entienden, pero fíjate que yo, yo que descubrí, por ejemplo, en Serbia, me, vea, fui tres veces, y esas tres veces creo que dos me tocó estar en, en menstruando. Y, o sea, ya, a la, porque creo que fue la segunda y la tercera. O sea, ya era amiga de los que estaban ahí. Entonces, yo ya tenía la confianza de decir, no me hables, estoy en mis días, estoy de mal humor. Y ya nada más mi amigo Tolga me veía y me decía, ok, me siento mal, me duele. O sea, ¿qué te pasa? Yo, estoy menstruando, me siento mal. Ah, ok, pero me encanta cómo te va de, de que es como que te ves y no sabes ni qué decir. Es como, ah. Porque es que hay culturas que ni siquiera se habla de eso. O sea, yo lo descubrí. Me siento mal, me duelen los ovarios, ¿entiendes? Y ya que necesitas agua caliente, y ya me prepararon agua caliente. Dame un té, y ya me prepararon té. Que no me molesten. Yo me acuerdo que Miller un día... No me hablen. Miller, que venía a querer hacerse el gracioso en el hostel, ayer me se venía, cuando estábamos menstruando. Y era como, no, no quiero ser gracioso, porque no tengo ganas de aguantarte. Yo se lo decía sin ninguna confianza. O sea, cuando recién llegué, creo que a los dos, tres días, a mí ya me vino, y yo me sentí en el sillón, del medio de ahí del living, y era como, no miren, no me joden. Y vino él a querer hacerse gracioso, y yo como, Miller, no. O sea, realmente no. ¿Qué te pasa? Estoy menstruando. ¡Ah! Y ya no dijo nada. Pero hay culturas... Dijo, con razón. Hay culturas con las que esto no se puede hablar. O sea, yo lo descubrí. Y lo descubrí... No te digo que a la mala, pero como que es un tema... No, todavía es un tema tabú. Entonces, dependiendo de los lugares donde estés... Es tabú que estemos hablando. O sea, de verdad. De este tema. Sí. O sea, literalmente una vez estaba en Turquía, y estábamos un grupo de mujeres en distintos idiomas hablando de este tema. O sea, en distintos idiomas. Estamos hablando de una chica de Irán, una chica de otro país. Y estábamos hablando de eso, de cómo las mujeres... Bueno, de Argentina. De cómo las mujeres nos ponemos como... cuando estamos mucho tiempo en un mismo lugar. Viste que nos... esto de que nos sincronizamos. No, me pasa con mis hermanas, sí. Bueno, es que igual lo... tengo una amiga que lo estudió y dijo que no es algo de nuestra cabeza. Pasa en serio. O sea, hormonalmente nos sincronizamos. Es muy loco. El tema es que estábamos hablando de eso y, claro, no nos dimos cuenta, en medio de la reunión había un chico. Un chico turco, obviamente. Y él de a poquito se iba yendo como para atrás, hasta que en un momento se desapareció la conversación. Y dijimos, claro, es que también estábamos bombardeando con temas que a él no solamente no le importan, sino que en su cultura, porque venía, bueno, de una familia muy tradicional turca, no, no se hablan. O sea, literalmente no se hablan. Y solo porque... a ver, seamos realistas, porque estés viajando, no dejas de menstruar. O sea, o sea, olvídate. Y es un problema... para mí no es un problema. Si se hablara más, no sería un problema. Pero a mí me pasó de estar limpiando mi copita en un baño, que si es un baño. No estoy limpiando la cocina como la limpiaría en casa. Estoy limpiando en un baño y que te miren raro. Es que, ¿dónde me puedo meter si no limpiar la copita, señor? Porque, claro, ¿qué tengo que hacer? O sea, es como, no, no. No sé, y, claro, entrar también otra de las cosas es que igual yo me acostumbré con la copita a mi botella de agua y me veían entrar en un hostel de baño compartido con una botella de agua y no entendían nada. Y era porque muchos lugares entras al baño y la pileta está afuera, no está dentro de donde está el inodoro y dónde la vas a limpiar la copita. Entonces se me entró con una botella de agua. Y un señor, creo que era ruso o algo así, literal, me quedó mirando y así como, ¿por qué entra con su botella de agua? Y entonces al rato, que estábamos en la terraza hablando de otra cosa, de la nada me suelta la pregunta, ¿cuál? ¿por qué? Y yo, ¿cómo te explico? Porque además es un tema que capaz que no tenéis ganas de compartir con cualquier persona, pero no está normalizado, o sea, siento que no está normalizado. Sí, aparte, muchos lo que conocen es la toalla y no conocen la copa. O sea, hasta su cabeza es como la copa y si acaso el tampón. Y porque lo ven en la hacienda, ¿sabes? Sí, imagínate que, o sea, para mí es un tema que sería, si estuviera más normalizado, no sería tan tabú porque los baños en los hostels, que hay gente que vive en hostels o que va solo a hostels, no están hechos muchas veces para eso, como te digo. O sea, no tienen la pileta adentro. No tienen bote de basura, o no tienen bote de basura. Es como, vas con tu rollito así de, tú a buscar un bote, tú a tirarlo, y tú así de, ¿cómo puede ser que no te va? Si es un baño mixto, o sea, no, debería de haber. Sí, 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 entiendo que no quieren tener las papeles, pero no tienen bote de basura. O sea, yo, aparte, yo muy acostumbrada que en la cara argentina y en Uruguay, además del bote de la basura normal, hay uno, no sé si dijiste, en otros países, o sea, no lo he visto, lo he visto muy poco, capaz que en España. ¿En México está en los brazos? Es como el bote aparte, que es solo para eso, y los hostels tendrían que tener. O sea, debería de ser obligatorio que los baños tengan eso, porque además se para la basura, ¿no? Entonces ya sabes que es cada cosa. Y sabes que, porque viste que muchas veces no ponen bote de basura para que no tiren papel, porque dicen que igual se pueden tirar según el lugar en el inodoro, pero no ponen otro bote, o sea, no ponen para el resto de las cosas, y no solamente se tira papel sanitario en el baño. Sí, o te ponen el letrero, pavor de no tirar toallas sanitarias en el sanitario, pero no te ponen bote. O sea, el que va ando caminando. Y dónde quieres que lo ponga, ¿sabes? Sí. Y sabes que otra cosa súper importante para cuando estás menstruando y viajando, tu calendario. Porque imagínate que te toque en el desierto, o sea, yo que me dormí en Marruecos, en el desierto, y que era un hoyo en la arena donde tenías que ser del baño. O sea, si vas a viajar, fíjate en tu calendario de qué día menstruas para asegurarte que estás en una ciudad con un baño decente. Es brutal si estás en mitad de la nada. Y si justo vas a hacer un viaje que me pasó esa vez que al final fui a otra fecha y fue mejor porque me monté con una amiga. Esa vez que me manché me dio muchísima pena y yo a los dos, tres días me iba para Dubrovnik. Y Dubrovnik en verano es hermoso, o sea, las mejores playas, hermoso. Y me quería meter al mar. Y, o sea, yo me meto al mar, no tengo drama. Pero sí, en los hostels por ahí puede ser medio como raro. Entonces dije, no sé si me siento cómoda, porque además me estaba bajando mucho, para ir y meterme y de repente, no sé, levantarme en una playa y que me manche o algo. Y no hay, o sea, es una cultura cerrada todavía. Entonces es como, entonces suspendí mi viaje por eso. Además no tenía mucho ánimo porque me había pasado ese accidente y ya me dio peor. Y esperé una semana y fui a la semana siguiente. Pero también está eso, que hay planes que de repente, yo no tengo problema en meterme al mar porque uso la copa, te digo. Pero hay gente que no usa adherentes. Y si va a planificar un viaje que es para hacer actividades en las cuales tienes que meterte en el mar, si no la planificas bien te pueden pasar esas cosas. O no solamente por no meterte en el mar, sino por el dolor, qué incómodo ir a un lugar donde decís, invertí plata, porque de repente no me estoy quedando ahí, pero me quiero ir a tal ciudad, a hacer tal cosa y sé que es más caro y por eso me quedo al lado y no me quedo, que muchas veces hacíamos eso. Por ejemplo, Kosovo no era tan caro, pero no nos íbamos a ir a quedar a Kosovo, nos quedamos al lado. Si yo, la verdad, un día, que estoy con mis días, irritable, no me voy a ir a pasar un día a otra ciudad. No es que sea algo que te es un impedimento hacer las cosas, eso ni en pedo, pero sí que es una realidad que a veces nos limita en cuanto, como decimos, en cuanto a calendario. En lugares que el baño, en los baños públicos, porque si uno está paseando, va a ir a un baño público. Hay lugares como Turquía, que en algunas ciudades los baños públicos son el pozo en el suelo y no hay otro. Pero en la mayoría de las ciudades hay uno y uno en Turquía. Los pueblos ya sí son, pero ya tienen, y te ponen la imagencita del baño. ¿Sabes yo dónde vi los mejores baños? En los dos lugares donde vi los mejores baños. ¿Australia? Sí, bueno, ya los conoceré. Obviamente, ya los conoceré. Tengo un video, se los dejo por ahí, que tienen hasta musiquita y toda la cosa, y echan olor y sale el papel, y ya, o sea, está súper pro. Y Corea del Sur. Corea del Sur tiene los baños súper, súper, súper limpios, y siempre hay baño en cualquier lugar. ¿En serio? O sea, todas las estaciones de metro tienen baño, o sea. El tema ese del baño, porque también es un tema cuando estás viajando, que a veces de repente vos estás, me pasó, ¿no? De ir en bus de un lugar a otro y de repente estar uno o dos días viajando. Y no hay, no hay, a veces no está todo normalizado. Bueno, uno no se baña en ese iterín, pero que no haya, ya te digo, baños públicos en algunos lugares es muy loco, pero te puede pasar también. Por eso yo digo, yo me acostumbré mucho a llevar siempre un paquete de toallas húmedas, porque ante cualquier accidente, por lo menos higienizarse un poco, no accidente, pero higienizarse un poco, porque me pasó de estar recorriendo, en Turquía me acuerdo que fui de Estambul hasta casi Mardin en bus, y fueron casi dos días viajando con paradas. En uno de los pueblos que bajé, había que pagar el baño, y me, como me dijeron, como 10 liras turcas, que me pareció un robo, imagínate que en Estambul, que hay baños públicos y detrás de las liras turcas, una locura. Y cuando entro, sí, generalmente estoy en tele, cuando entro al baño, quisieron crear un baño en camioneros, y entró a buscar y no había un baño de inodoro, eran todos de piso, claro, era en el medio de la nada, de un pueblo en el medio de la nada, todos de piso, asqueroso, o sea, había pagado 10 liras por un baño inmundo, y todavía, yo había visto el cartel que tenía ducha, dije, bueno, aunque sea, me lavo el pelo, no sé, no me baño así como quien dice, pero por lo menos estoy viajando, quiero mover. No, 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 fue lo peor del mundo. Y día que no, ya te digo que no estaba marcando, pero siempre como que cuando me pasan esas cosas, me pongo a pensar en, imagínate, si uno está en esos días. No, 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 no. Y la gente que, yo solamente pienso en la gente que acampa, o sea, porque hay gente que se va del mochilero y se queda varios días acampando. O sea, esas mujeres que se van acampando y les baja, por favor, déjenme sus recomendaciones abajo. Sí, yo quiero saber. Es una curiosidad que tengo saber cómo hace esa gente, porque realmente, y sé que vos, tipo, yo conozco gente que lo hace y es una vida súper normal, y no parece que sean sucios. Pero realmente, o sea, es un tema, es cuando le comenté a mi amiga Mar que íbamos a hacer estos capítulos, fue una de las cosas que dije, yo no podría, yo no podría, porque claro, dice, yo necesito mi higiene básica, y le digo, yo he estado en un hostel en los que a veces la ducha es más asqueroso, o sea, tipo, yo quedarme sucia y bañarme, o sea, a ese punto. A ver, estaban cosas muy bonitas también. En los que fui voluntaria, debo decir que no hay ninguno en lo que digas, porque tú limpias el baño. O sea, porque tú lo limpias, o sea, ya me encantaba en Macedonia bañarme luego, luego, después de limpiar, porque yo sabía que ya había tallado el piso, las esquinas, no sé qué, todo, entonces era como de, sí, la, 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 porque yo lo había limpiado. Claro. Pero no lo limpiaron. Me pasa lo mismo. En Turquía. Bueno, o sea, eso iba a decir. La primera vez que yo me quedé en el primer hostel que fue voluntaria, literalmente, una chica que era voluntaria y que se quedó después de mí me dijo que, claro, yo me fui y me la volví a cruzar y me dijo, después de que vos te fuiste, el baño sigue igual. O sea, la única que limpiaba el baño era yo. O sea, eso es una interna que uno sabe porque trabajó en hostel. Entonces, también ahí está el gozo de pensar, no es tan higiénico. Por eso creo que es más importante el estar uno higienizado. Y claro, siento como que en esos días, si bien sabemos, ya hoy en día se sabe, hay estudios y todo, que la menstruación no es algo sucio, sí es algo que nos hace sentir sucias. O sea, a mí cuando me tocaba dormir en cuartos de puros hombres y yo decía, es que huelo, a mí me choca, yo me tengo que bañar de que cada vez, dos veces al día cuando estoy menstruando, porque, es que huelo a pescadería. Pero son nuestras hormonas, son nuestras hormonas. Entre las toallas que tienen un montón de químicos, que además hay una cosa, que una cosa es la toalla que vos te compras en tu casa y que estás acostumbrado. Pero viajando vas a ver, ya te digo, como le pasó a mi amiga, el pañal gigante y distintas marcas. ¿Sabes qué pasó a mí? Sí. A mí me pasó en Asia, que compré de una marca hecha en Malasia o algo así. Están súper bien, súper buenas. Porque están hechas con un material diferente al que usamos en México, porque yo creo que están diseñadas para una, porque estás en un lugar que está en 45 grados, mega húmedo, asqueroso, y mis toallas me sofocaban. Claro, eso me pasó con la de tela. Me dejaban respirar, entonces era así como de, oh, entonces aprendí que sí, sí hay muy buenas marcas. Sí, pero también depende del país. Sí, pero, están hechas de diferente manera para las necesidades de cada país y fue una bendición que en Asia hubiera encontrado esa marca, si no. Pero como todo a nivel de higiene depende del país, ¿no? Entonces hay que tener también en cuenta eso porque hay gente que es muy, eso es lo que me decía a mí, que ella es súper chiquillosa, entonces como que le da a que va a estar viajando, por ejemplo, ella no viaja, pero, y de repente ella está acostumbrada a su rutina de cuando está menstruando y no podía, y digo, yo me acostumbré, pero es que nadie te dio un manual, o sea, nadie me dio un manual que me dijo, mirá que cuando estés menstruando vas a seguir viajando, no es que tu viaje se pausa tres días, cuatro días, que después seguís, tu viaje sigue, tu rutina sigue, o sea, como la vida sigue normal, pero no es lo mismo porque cuando uno tiene una rutina normal de me levanto, voy a trabajar, voy a estudiar, lo que sea, vuelvo a casa, volvés a casa, pero cuando estás viajando no vas a volver a casa, ese es el tema, es que no es que ese momento después, y claro, estar en una cama que de repente, como te digo, te puede pasar que es esas camas súper inmaculadas de blanca que igual te da pena mancharla, o podés estar en un lugar que de esos que tenés que usar tu propia bolsa de dormir, porque no te sentís cómoda, entonces, el colchón está súper incómodo, tú tienes un cólico que te duele la espalda, te duele todo, y el cuarto está, sí, y tú quieres estar acostada todo el día, pero luego entran a limpiar y cosas así, que es como, demonios, quiero tener mi cuarto propio, en Serbia sí me pasó que justamente latiné a que reservé un cuarto propio en una casa, y yo así de, Dios mío, me tocó justo, entonces de que me fui a explorar un rato en la mañana y después me fui a acostar el resto del día, o sea, yo estaba con memoria, y estar sola y así fue como de, ah, bendito sea el Señor, sí. Pues eso es lo que tienen, que viajando siento que es una parte de la que nadie habla porque nadie se pone a pensar, ay, porque hay gente que igual la pasa recanchero y lo felicito y me encanta que me pase la receta, pero hay gente como yo que en esos días, en especial después de los 30, aparte yo empecé a viajar cuando tenía, cumplí 30 y a mí la vida, mi vida menstrual cambió después de mis 30 años, yo pensé que no era así, pero lo viví en carne propia y sí, entonces fue todo un proceso, no solamente el cambio hormonal y todo eso de los 30, sino que el cambio de vida, el cambio de hábito, entonces, hoy en día ya como que me acostumbré y ya sé cómo es, pero al principio era todo un reto porque mi primera menstruación creo que ni salí el hoste, o sea, ahí encerrada la torquía, me quedé encerrada y ni salí porque entre que me dolía, entre que me daba pena porque compartía cuarto con hombres y era como muy invasivo, no tenía cortinita, no tenía cortinita, que creo que el tener cortinita te da como un poquito tu espacio, entonces si yo no tengo ganas de verte, cierro la cortina, esa es la señal, y porque, pero si no te va a pasar como a mí que me van a, te pasan un mensaje después de arriba. ¿Te acordás de eso? Eso está para otro capítulo, igual te digo, el acoso, el acoso en el que sufrimos las mujeres, pero bueno, no sé, si querés tu emoción de... pero también los hombres tienen que sufrirlo, ¿eh? Sí, obvio, pero bueno, creo que, no sé si algún hombre se atrevería, ¿está bien algún día a entrevistar a un hombre a ver si se atreve a contar que lo han acosado? Bueno, Miller contaba, ¿te acordás? A mí me daban mucha gracia las historias de Miller en cuanto a las chicas que lo acosaban, chicas, señoras que lo acosaban en Macedonia del Norte. Bueno, no sé cómo querés ir cerrando el capítulo, pero creo que está bastante interesante esta charla, pero bueno, como te digo, siento que hay muchos temas de los que podemos hablar en cuanto a lo que callamos las viajeras. Así es que si alguien tiene alguna recomendación o quiere escuchar cosas, ponga abajo de qué quieren que hablemos. O sea, si son viajeros, si son viajeros, si son 10 episodios, pero si son viajeros, viajeros o viajeras y tienen algún temita controversial en la próxima, déjenos ahí un comentadito que en la próxima lo charlamos o contamos nuestras propias experiencias. Sí, claro, claro. Entonces, aquí vamos a terminar este tema de la menstruación, pero, verdad, es un tema muy difícil. Abrimos debate en comentarios, ¿qué opinan ustedes? Porque después se van a estar los comentarios de, ay, ustedes, porque son dos privilegias que viajan, pero es un tema de viajeros, este, creo que es como muy limitado, ¿no? el tema, porque sí que puede llegar a venir la gente a decir, ah, mirá de lo que se están quejando, por lo menos se están viajando, te quiero ver a vos, te quiero ver a vos. Con el dolor de ovario caminando por no sé qué país que no entiendes y no puedes comprar medicina en la farmacia porque no la venden la misma. Con 70 litros en la espalda, con 70 litros de mochila en la espalda, o sea, no, pará, esto no lo dije, llegar y que a mí me abrieron una vez la maleta y traía la copita ahí cerca y el de migración y me miró ¿qué es esto? Y yo, menstruación, no sé cómo decírselo, era como, ¿qué te dijo? Ah, ok, 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 y lo dijo como, guardalo, no lo creo ni tocar. Ay, no. Así que te digo, te quiero ver a vos en esa situación. Pero este video también no solo es para viajeros, también es para las futuras viajeras para que sepan que es difícil viajar mientras uno menstrua, pero sí se puede y aníbanse. Y una recomendación que me está pasando ahora, si tienen algún temita de salud en cuanto a esto, tengan en cuenta de resolverlo antes de salir de viaje, porque después andá a abrirte de piernas en un X país en donde no te entienden tu idioma a explicar que tenés algo ahí. No. Resolverlo en tu casa antes de salir de viaje. Así que futura viajera que me estás mirando y que estás viendo este video, si tenés algún temita ahí que resolver, no es lo mismo ir a un médico de medicina general que ir a un ginecólogo del otro lado del mundo, así que trata de vértelo antes, llevarte tus medicinas como las que toma Moni, si tomas medicina, o tener en cuenta qué es lo que tomás, porque por ahí en el lugar de donde estás no es de venta libre. Por ejemplo, en Francia los medicamentos no son ninguno de venta libre. Muy controlados. Muy difícil. Así que nada, eso, tener en cuenta cosas controladas. En México muchas cosas se venden libres, entonces no estoy acostumbrada. No, y a mí me pasó de ir en Turquía y decir que no sabía qué pedir porque decía buprofeno, no, y tal cosa, no. Y yo decía, estoy menstruando, no digo lo que tipo necesito, y cuando entendió menstruar, porque lo dije en español, y me dijo, ah, y ahí sacó ella un arsenal de medicamentos y me dijo cuál podía, pero lo tuve que traducir con el celular a ver qué era, qué cosa, porque estaba en turco, obviamente. O sea, ese es el tema. Así que bueno, nada, a ir preparado, futura viajera, que, como te digo, no parás de menstruar porque estás viajando y si es un problema en casa, imagínate con una mochila encima. Sí, exactamente. Muy bien, aquí cierra el primer episodio, nos seguimos viendo en el segundo episodio y también sigan a Calu y síganme a mí. Deja ahí abajo todo mi nuevo canal de YouTube, porque estoy, soy nueva en esto del mundo de YouTube y todas mis redes sociales como, estoy como Calu Travel. Sí, síganos en redes sociales porque ahí vamos a ir publicando cuando vamos a publicar los siguientes episodios, entonces, para que no se atrasen, ¿vale? Entonces, nos seguimos viendo, no olviden darle un like, suscribirse y encender la campanita y adiós, Calu. Escribirse y encender la campanita